Muy buenos días, feliz martes familia, iniciamos este resumen noticioso con la tensión que se vivió en el recinto penitenciario La Victoria y es que miembros del ejército le intervinieron. Este operativo generó malestar entre las personas que viven en los alrededores de la cárcel. Esta intervención es por primera vez que se realiza los militares a esta cárcel y es con el fin de ocupar armas de fuego, armas blancas, celulares y sustancias prohibidas. Y un hombre mató a otro de varias estocadas supuestamente porque este le entregó 200 pesos falsos. En un hecho ocurrido en el sector de Vietnam, en los Minas, en Santo Domingo Este, pese a que lo exiso se disculpó y cambió el billete por uno verdadero, esto no fue suficiente para su verdugo. Y la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra uno de varios hombres que mataron apuñaladas a botechazos a un menor de 17 años de edad. En un hecho ocurrido en Villameya, en Santo Domingo Norte. La medida deberá ser cumplida en la cárcel de Najayo, mientras que la policía activa la búsqueda de otras ocho personas que habrían participado en ese hecho. Pasamos a otra información, es que gran pesar, pues, vivieron cientos de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de las Américas que permanecieron varados por horas en las filas a la espera de que sean restablecidos sus vuelos con destino a la ciudad de Nueva York. Los Estados Unidos, o que les permitan abordar algún otro, las cancelaciones de vuelos, es por la histórica tormenta de nieve en los Estados Unidos. Pasamos ahora a Barahona, pues, moradores del sector de Baitoa se lanzaron a las calles a protestar con quemas de neumáticos, obstáculos en las vías, piedras y palos, por la falta de agua potable. Dicen que las autoridades de INAPA no les hacen caso a su petición. Bueno, un muerto y al menos 100 viviendas resultaron inundadas, ese resultado de las lluvias en Santiago, desde horas de la madrugada de ayer lunes. El fallecido es Manuel Ascona, quien perdió la vida tras caerle encima un árbol. También producto de las lluvias, las autoridades reportaron más de las 100 viviendas de sectores de parte norte de Santiago, por crecida de los arroyos Gurabo y Jacagua. También en Puerto Plata, las lluvias causaron daños materiales y fuertes inundaciones. Los sectores con mayores daños fueron los mansitos, San Marcos, Maranato, Martín, Alonso, Ensozúa. En ese mismo orden, el centro de operaciones de emergencias aumentó las provincias en alerta amarilla y disminuye las que están en verde. Las provincias en alerta verde son Monte Plata, María Trinidad Sánchez, Duarte, Sánchez Ramírez, Samaná, Hermanas, Mirabal, La Vega, Monseñor, Noel, Santiago, Rodríguez y Dajabón. Mientras que en alerta amarilla están Monte Cristi, Espaillat, Puerto Plata, Valverde y Santiago. Y bueno, finalizamos este resumen noticioso felicitando a nuestro compañero Ramón Peguero, que ayer fue reconocido en la Alcaldía del Distrito Nacional por sus aportes aquí al Grupo de Medios Telemicro. Felicidades. Ahora nos vamos a una pausa, siga con nosotros que tenemos mucho más.